En invierno, conducir un vehículo sobre nieve o hielo puede ser una tarea compleja y muy peligrosa. Por eso, antes de circular en condiciones invernales, debemos adoptar las siguientes recomendaciones. Evitar manejar en condiciones climáticas adversas o en horarios nocturnos. De ser necesaria nuestra circulación, debemos dar aviso a familiares u organismos de control sobre nuestro desplazamiento. Solicitar información previa del estado de las rutas y de la situación meteorológica en organismos oficiales. En caso de ser imprescindible la utilización del vehículo, revisar los elementos de seguridad activa y pasiva como neumáticos, anticongelante, luces y frenos. Además, debemos tener la precaución de llenar el depósito de combustible, llevar cadenas y ropa de abrigo. Es importante contar con balizas, chaleco reflectivo, mantas, botiquín de primeros auxilios, agua potable, alimentos ricos en caloría, linternas, slinga, termo con bebidas calientes, fósforo, velas, una pala, un teléfono móvil y todo elemento que crea necesario utilizar ante una eventual emergencia. Cuando circulamos sobre rutas con presencia de nieve y hielo, debemos tener especial cuidado. Respete las indicaciones del personal de protección civil apostado en rutas provinciales y nacionales. No acelere ni frene bruscamente. Use la caja de cambios. Conserve la distancia de frenado ante el vehículo que lo precede. Esta debe ser considerablemente mayor en condiciones normales. Evite detener el vehículo en pendientes, puentes, curvas o lugares de poca visibilidad. No se detenga sobre la calzada. Estaciones sobre la banquina con las balizas encendidas para que los demás conductores lo vean. De ser necesaria la utilización de cadenas, es importante colocarlas antes de ingresar a los sectores de nieve y hielo. En situación de emergencia con nieve y bajas temperaturas, debe permanecer en su vehículo. Es el lugar más seguro. Es conveniente mantener el motor del vehículo encendido en intervalos para conservar la temperatura en su interior, cuidando siempre renovar cada cierto tiempo el aire. Es muy importante evitar quedarse dormido. Procure mantener el techo y el caño de escape limpio de nieve. Tipos de protección civil recorren constantemente la ruta ante inclemencias meteorológicas. Subsecretaría de Defensa Civil y Protección Ciudadana. Ministerio de Ciudadanía. Gobierno de la provincia del Neuquén.